Bueno, pues, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en la fórmula que ISIS consagró. Muchas gracias por venir a esta segunda parte de la segunda sesión, del segundo día de las Jornadas Ibéricas 2021, que este año se hacen a través de Zoom. Bueno, estas jornadas, para los que no hayáis venido antes, han sido tradicionales desde hace muchos años que las venimos celebrando. Es un evento presencial que se hace entre la sección española y la sección portuguesa de la Sociedad Teosófica y íbamos alternando un año en Portugal y otro año en España. Y, bueno, pues, el año pasado no se hicieron y este año, por la pandemia y este año, hemos decidido hacerlas por Zoom, lo cual da la oportunidad de que muchos hermanos y simpatizantes, que también son hermanos, claro, quiero decir, miembros y simpatizantes de Latinoamérica, se puedan plegar a este evento. Bueno, pues, en el día de hoy vamos a tener, ahora, vamos a tener dos conferencias, dos presentaciones, dos ponencias. La primera, a cargo de nuestra hermana María Isabel Nobre Santos, de Portugal, que tiene una, bueno, tiene ya una dilatada trayectoria en las Jornadas Ibéricas, muchos la conocemos y conocemos sus grandes bondades de muy buena comunicadora. La habéis visto traduciendo, traduciendo impecablemente, pero con lo buena que es para traducir, mejor todavía es haciendo sus presentaciones y comunicando. Es pensadora Isabel, cuando quiere decir pensadora, quiero decir que no se atañe solo a los libros clásicos de la teosofía, sino que investiga, busca y le da siempre un toque moderno, conectando con lo que conocemos actualmente y con lo que la vida nos presenta. Entonces, Isabel esta tarde va a tocar el tema de los cuatro vectores de la relación con el otro. Y luego, Isaac Hauli, vamos a tener una, que bueno, ya haremos la presentación de Isaac, pero vamos a tener una ponencia posteriormente a cargo de Isaac, que luego presentaremos. Entonces, Isabel, muchas gracias, por cierto, a todos por asistir, y a los ponentes por vuestro trabajo, y también a todos los operadores por las grabaciones, el poner el zoom, y todos los demás detalles técnicos. Isabel, ya te dejo, tienes la palabra y te escuchamos atentamente. Gracias. Ana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tus magníficas palabras. Me haces ahora un poco más difícil hacer un buen trabajo, pero te lo agradezco del fondo del corazón. Agradezco a Carlos y a Ángels y a todos los que están organizando en los bastidores todo este proceso. Y estoy muy contenta porque hoy tenemos gente desde la América Latina hasta Mauricio, una chica española, pero que está en Mauricio. O sea que tenemos gente que está oyendo esta presentación por la mañana, otros por la tarde y otros por la noche. Es increíble. Nos da una noción de que la globalización por veces también tiene su aspecto que otro positivo. Bueno, para mi charla voy a intentar compartir mi pantalla y darme solo un ratito para que pueda clicar aquí donde tengo que clicar para que se torne visible. Pues, como podéis ver, la inspiración que me ha venido fue esta, que ha llegado como un rayo durante una tempesta, los cuatro vectores del relacionamiento con el otro. Y pido disculpas porque he tenido tanto trabajo que no he tenido posibilidad de enviarlo antes para que alguien pueda rever el castellano. Es muy posible que tenga errores gráficos o faltas, pero les pido disculpas. También pido disculpas a los de lengua portuguesa, en Portugal y en Brasil, pero suele decirse que para nosotros es más fácil entender al castellano que al contrario. Y por eso espero que hablaré suficientemente, sencillamente, para que todos puedan realmente enterarse de lo que estoy intentando compartir con vosotros. Entonces, estos cuatro vectores, ¿de dónde surge esta idea de cuatro vectores de la relación con el otro? Una vez más, y como otros que ya han hablado antes de mí, no lo he hecho a propósito porque esto estaba pensado antes y escrito antes, pero en verdad me gustaría hacer un poquito como Tim Boyd y como Ángels y volver a los inicios de lo que son los fundamentos de la teosofía. Y especialmente con Blavatsky, en los principios fundamentales de la doctrina secreta, se empieza con la unidad de la vida y que no hay materia muerta. Y realmente, si meditamos un poquito, podemos pensar y entender que mientras no se había dado el Big Bang, todo estaba unido. Y cuando hay esa grande explosión expansiva que lanza en todas las direcciones esos millones de chispas que van un día más tarde a desarrollarse como conciencias autoconscientes, perdón por el pleonasmo, pero es eso, en nosotros no existe solo conciencia, que la compartimos con todos los seres sencientes, pero una conciencia que está consciente de sí misma, que tiene este poder autoreflexivo, todo de hecho ha empezado a partir del uno. De la unidad, a partir del Big Bang surge toda la diversidad y muchas veces suele decirse que somos hechos de la polvo de estrellas. Y realmente es verdad, porque recién los cientistas afirman que los materiales de que somos construidos nosotros también son los materiales que han estado desde un principio a ser cocinados, por así decir, dentro de las estrellas, mientras sus explosiones y todo su desarrollo daba origen a la posibilidad de vida en planetas cada vez más sofisticados, donde pueda surgir una vida mineral, vegetal, animal y humana, siendo que para mí lo que caracteriza la vida humana es siempre esa conciencia autoreflexiva. De la unidad surge la diversidad y en nuestra vida, en nuestra conciencia odierna, normalmente cada uno de los otros se siente separado, totalmente separado. El universo en expansión puede quizás ayudarnos a comprender que para que todo pueda expandirse y desarrollarse era necesario este viaje al individual, al concreto. Esta inmersión en la materia donde solimos tener cada uno en ese punto donde parece que estamos de hecho separados del todo. Pero hasta con la vida humana no tenemos siempre esta conciencia. Se trata de un universo de totalidades unas dentro de otras totalidades unas. Se habla mucho, por ejemplo, de los ciclos y de la forma también como a través de la ley de analogía podemos entender que lo que está arriba es como lo que está abajo y que nosotros mismos con esta mente a un tiempo inquisitiva, pero como decía Tim ayer, también puede iluminarse, dejarse iluminar por Budi. Entonces nosotros podemos ser como un espejo de todo este universo. Esta persona individualizada que al principio puede que se sinta perdida e empieza cuestionando, cuestionando por qué estoy aquí, por qué son las cosas así, y qué pasa, hay un dios o entonces directamente cuestionando ese ser, esa fuente de unidad. Aquí, no sé si todos se dan cuenta, pero son fotos de la NASA y esta tiene la península ibérica donde todos nosotros estamos. Aquí estoy yo de Lisboa para todo el mundo y ustedes un poco a todo alrededor y me ha dado mucho gusto. Primero tenía otra imagen de la caja y esta que tiene la península ibérica y de aquí las jornadas se están abriendo de una forma muy fraternal a todos los rincones del mundo, a todas las personas que están oyendo, que sean de California, de América Latina, de Europa o de Mauricio. Cuando decía que ahora vamos a bajar un poquito del macrocosmos hasta nuestro nivel y solimos decir que somos también a la imagen, no solo de Dios, pero somos un poquito un medio cosmos porque somos microcosmos cuando comparados con el macrocosmos, pero también somos macrocosmos si nos damos cuenta, por ejemplo, de las células que existen, de las bacterias que están dentro de nosotros. Para esas bacterias, para las formas de conciencia que puedan tener esas bacterias, nosotros somos también una especie de macrocosmos. Por eso estamos como que a mediados, en términos mentales, en términos de conciencia, entran no solo dos, pero una infinitud de mundos. Ahora, para hablar de cómo hasta en nuestra vida terrena pasamos de un estadio de unidad a un estadio de separatividad, de sentirnos como una individualidad separada de los demás, me gustaría recordar la leyenda de Brahma. La leyenda dice que Brahma estaba dormido y estaba reposando sobre una hoja de lotus y esa hoja de lotus estaba como que suspensa sobre el agua, la primitiva agua universal. O sea que esa materia, esa prakriti, que estaba desde siempre esperando y por ahí estaba dormido Brahma. Y entonces el punto que me gustaría compartir es este. Mientras no se despertaba, no había distinción. Brahma estaba uno con todo. Pero a partir del momento en el que ha despertado Brahma y se alzó de su hoja de lotus, de acuerdo con la leyenda, no estoy citando, por eso estoy reproduciendo de memoria. O sea que, si no es exactamente así, se persevera la idea. Cuando se desperta Brahma, se dice en la leyenda que se da cuenta de lo que es él y de lo que no es él. O sea, Brahma al despertarse forma como que una identidad definida y a partir de esa identidad mental consigue distinguir entre lo que es su yo y lo que no es él. Y a partir de ahí, a partir de ese punto, es cuando Brahma empieza a nombrar y a crear las 10.000 cosas. Claro, seguro que no serán 10.000, porque serán muchos millones de 10.000. Pero empieza como que creando las 10.000 cosas. Y nosotros, en la tradición judaico-cristiana, tenemos en la Biblia que, por ejemplo, es Adán, el primer hombre, a quien Dios le da el papel, el rol, de nombrar a todas las cosas, nombrar a los animales, nombrar a los seres. O sea que, en un principio, en un principio, estaba todo junto y no había distinción entre yo y el otro. Y esto parece muy alejado de nuestra situación, pero no está tanto. La emergencia de la mente separada surge desde el inicio de la creación, pero continúa a ser una realidad impactante en nuestras vidas como seres humanos. Y quizás, si pudiéramos tener la capacidad de entender de otra forma los cuatro vectores de la relación con el otro, pudiéramos sanar mucho de lo que está ocurriendo en nuestra vida y quizás contagiar benéficamente a otros a que también puedan sanar sus relaciones, sus odios, su separabilidad con respeto a todos los demás. Entonces, la emergencia de la mente separada es este individuo que se cuestiona sobre sí propio, sobre sí mismo, que se cuestiona sobre el solo donde tiene los pies, pero que también sabe alzar su mirada hacia las estrellas y, en algún momento, de alguna forma, cuestionar a esa vida o ese Dios o ese principio divino o esa unidad que es fuente del todo. Y si hacemos finalmente, entonces, la comparación con lo que ocurre en la vida humana, podemos hacer un paralelo con el inicio de la vida humana y vemos que el niño en su madre, el niño que aún no ha nacido, ese niño también está como dentro de una especie de cosmos, ese niño o niña es uno con todos los seres, porque aún no está afectado por la sensación de separabilidad, aún no está individualizado, está embalado, embalado no, ¿cómo se dice? Está balanceado en el sonido, en la música de las esferas que para ese niño o niña es el latir del corazón de su madre. Todo lo que se pasa en ese microcosmos que es el ventre de su madre, su respiración, su ritmo, su anhelo, el latir de su corazón, es la música que está haciendo con que este crío pueda dormirse sin aún sentir el impacto de la separabilidad. A un punto, quizás, pudiéramos todos nacer un poco más a partir de la unidad. Desafortunadamente, lo que vemos hoy día en la humanidad es que muchos ya nacen a partir de un horizonte mental y emocional de odio, de racismo, de separabilidad, pero esto sí hay formas de suavizarlo o mismo de cambiarlo. Esta unidad inicial con la madre va a continuar durante algún tiempo y hoy día en muchos países y con muchas madres surgen estas nuevas técnicas que al final no son nuevas, son ancestrales, que es la tentativa de mantener el niño o la niña muy cercano, piel con piel, las nuevas prácticas de cangurú, que la madre debe dar la leche lo más que sea posible y mantener esta unidad. Aunque el niño ya esté físicamente fuera del cuerpo de su madre, aún está muy agregado a su madre. Y esto quizás no solo no es malo, pero al contrario, si dejamos que esta unidad se aísle y se cambie en dos identidades de una forma gradual, de una forma suave, de una forma muy más armónica que lo que nos dejan hacer la mayor parte de las sociedades hoy día, quizás tendremos una nueva generación de gente muy más pacífica y fraternal. En verdad hay una interdependencia de los seres, pero muchos no están conscientes o alertados para esta interdependencia. al contrario, lo que hemos visto es una sociedad que explora todos los medios de la tierra y de los propios hombres que no pueden defenderse y que deturpa el orden natural, cósmica, el orden fraterna, la ecología y los principios espirituales que están por detrás y hace todo al contrario. Y me está José Antonio diciendo que es lo mismo con el COVID, porque si no fuera por esos mercados donde se venden animales que están muy maltratados en pésimas condiciones sanitarias y si no fuera todos estos hábitos desregrados, quizás no tendría pasado al ser humano ese virus que está disimando a tantos por todo el mundo. Y es también una medida de lo mucho que nos hemos aislado de un equilibrio, de un respeto y de una sanación que se torna cada vez más necesaria para todos. ¿Cómo surge entonces en la vida de todos nosotros el sentido de separabilidad? Y me acuerdo que una vez cuando estuvo Tim Boyd en Portugal, nos ha dado una charla en Lisboa y otra en Opuerto, pero yo solo he estado en la de Lisboa y fue magnífico porque él nos ha hablado sobre el sentido de identidad. Y ahora mismo me acordé de esto porque desde pequeños ya tenemos todo un sentido identitario de la casa donde nacimos, del nombre de familia que traemos, de la casa o de la profesión que caracteriza quizás nuestro padre, nuestra madre, o bueno, todas las características sociales, culturales y todas esas que nos distinguen. Entonces muchas veces este sentido de separabilidad surge primeramente como identificándonos con los que nos parecen ser, entre comillas, de nuestra familia o de nuestro grupo o de nuestro club de fútbol o de nuestra nación o de nuestra clase social o bueno, lo que sea, lo que queráis. Después, estos grupos también agravan esta separabilidad porque se organizan realmente como grupos separados. O sea que no les basta con ser distintos, pero además ponen como que una placa alrededor, un muro, una pared y dicen, bueno, nosotros somos del club de fútbol o de la selección nacional y por lo tanto no nos interesa lo que hagan nosotros, solo queremos tener sucesos nosotros y bueno. Y al final lo que pasa es que tenemos por veces, y esto surge muchas veces con las guerras, que se trata de guerras físicas, que es de guerras económicas, tenemos distintos grupos y también grupos que son aliados, entre comillas, de un lado y de otro. No estoy diciendo que en nuestro estado evolutivo no tendremos guerras y, por ejemplo, la segunda grande guerra es un ejemplo de un momento donde las fuerzas que estaban, por así decir, por el bien, han tenido que luchar. Pero el ideal es hacer, como decía el estratega Sun Tzu, ganar la guerra sin tener que luchar. Y desde el punto de vista espiritual, esa guerra se gana al transformar en amor y al transformar la educación que damos a nuestros niños. Es una guerra preventiva de la mente antes que llegue al nivel físico. Entonces, muchas veces, lo que pasa y lo que ocurre con los otros y con nosotros empieza por la mente y empieza al hacer surgir un camino que nos separa entre nosotros y los demás. Entonces, llegamos a la inspiración que tuve yo cuando ha llegado la invitación para estar con vosotros y compartir una charla o una ponencia, lo que queráis llamarle. Y entonces me ha venido así como totalmente integrado los cuatro vectores del otro. El otro como otro, el otro como espejo, el otro como complemento del yo y finalmente aparecerá el otro como yo. Y vamos a intentar ver cada uno de estos aspectos, cada uno separadamente. El otro como otro surge a partir del momento en el cual nuestra mente ya está totalmente distinta, individualizada, o sea, que mentalmente nuestro grama se ha despertado y ha dicho, ahora sé lo que soy yo y sé también, conozco lo que no soy yo. Y pongo un rótulo a todo lo que no soy yo y puedo distinguir, clasificar, clasificar en términos de amigos y enemigos, hermanos o extraños, los que son de mi club y los que son de otro club. Y esto empieza a partir de la más ténera edad, la primera edad. Y por lo tanto, cuando vemos al otro como alguien que está en competición con nosotros, por ejemplo, por un recurso, por algo que nos gusta a nosotros, tenemos esa imagen de infancia, de niñez, pero que también es algo que podemos ver entre los grandes, entre los, en el marketing, en los mercados mundiales, entre los distintos países. Hay un recurso, hay varios que se lo quieren para ellos y para sus aliados y hay esta lucha que empieza. El otro como otro, muchas veces también proviene de la gran frustración que podemos o solimos sentir cuando queremos algo y no se nos da eso que queremos y empezamos a sentir rabia y odio por el otro que tiene aquello que nosotros queremos o deseamos y no tenemos. Es verdad que lleva algún tiempo a que nos demos cuenta al momento en que estamos poco a poco maturando que el otro también es un espejo. El otro no es solo el otro. Empezamos a ver que cuando somos agresivos, cuando somos menos transparentes, provocamos en los otros una reacción agresiva, menos transparente, menos fraterna. Podemos aún no tener la maturidad de nos dar cuenta que somos nosotros la causa primera y final de la forma como somos tratados, pero al menos nos damos cuenta de este espejo. Y el otro como espejo también puede ser motivo de aprendizaje. Podemos aprender cuando nos damos cuenta que el otro es espejo y ya no estamos, ya estamos un poquito avanzados cuando asumimos responsabilidad por el espejo que vemos en los otros, en los demás. Fijaos y imaginad cómo se fuera un horloj, un tema astrológico, y que nosotros estamos en un punto y el otro como otro surge como si fuera el primero cuarto de hora o la primera cuadratura. El otro como espejo como esa oposición complementaria en que nos damos cuenta de que el otro, aunque sea opuesto, es muy importante, porque es con ese otro o con esos otros que nos relacionamos. Y entonces las relaciones como espejo pueden servir un propósito pedagógico de enseñarnos a no proyectar sobre el otro lo que tenemos de negativo, pero al contrario, a intentar comprender en la relación del otro hacia nosotros lo que nosotros mismos, si no en esta vida, en otras vidas, hemos lanzado fuera de nosotros mismos. Si vemos esta complementaridad, esta completud como algo dinámico, podemos durante esta vida cambiar para mejor muchos relacionamientos que han empezado de una forma negativa. Y estando en este eje entre yo y el otro como espejo, de pronto surge el otro como complemento. O sea, el reloj da marcha un cuarto de hora más y tenemos el otro como complemento. Entonces, mucha de la humanidad está cambiándose y empezando a ver el otro como complemento. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? ¿Cómo podemos, hasta que sea a veces de una forma negativa, usarnos unos a otros? Aún hay el yo separado, pero ya empieza a haber, dependiendo de la maturidad, de la maturación mental y espiritual y humana, ya empieza a surgir ese hilo conductor que nos puede llevar a ver el otro como un complemento con el cual podremos cooperar. Como dice muchas veces José Antonio, irnos de la competitividad a la cooperación y pasarnos de lo que podría ser en términos cósmicos de una entropía hacia una sintropía. La cuestión es, ¿cómo podremos nosotros ayudar a la humanidad a ver el otro como complemento? No solamente de una forma utilitaria, pero de una forma realmente fraterna. Entonces, no apenas entender que si jugamos con el otro de una determinada manera más fraterna, tenemos ventajas, pero realmente empezar a tener esa ternura, ese abrazo, esa fraternidad para el otro que nos permite hacer esa cooperación de una forma consciente, empezando finalmente a darnos cuenta que somos provenientes del uno y todos los otros también son provenientes del uno. Y a poco y poco, la importancia de la educación hacia la paz es tremenda, es tremenda. Y por eso, a lo largo de los más de 140 años de la sociedad teosófica, siempre ha habido una fuerte presencia de la cuestión de la educación, cuántos y cuántos grandes instructores han pasado por a diar y por la teosofía. Krishnamurti, Montessori, el creador de la antroposofía, no me acuerdo ahora el nombre, pero es muy importante también. Y muchos otros pedagogos, profesores, instructores, porque la educación es importantísima para que consigamos llegar a incutir en los jóvenes, en los niños, esta otra mentalidad, una educación no de exploración, no de utilitarismo, pero de respeto a todos los seres, de respeto a la naturaleza, de incutir desde la niñez el amor por una hoja, por un árbol, por una criatura, por un perro, un gato, un caballo, por los otros seres humanos, por las estrellas, por la belleza. Una educación contra todas las formas de separabilidad, sin distinción de raso, sexo, casta, color, de lo que sea, casi como el primer objetivo mismo de la sociedad teosófica. Lo más importante en todo esto, siempre ha sido y siempre seguirá siendo el amor. Tú eres mi otro yo. Si te hago daño, si te hago algo que no es bueno, estoy dañando a mí mismo. Si te quiero, si te amo, si te tengo respeto, entonces estoy amando, queriendo y respetando a mí mismo o a mí misma. El más gran descubrimiento es esto, el otro soy yo. Yo soy otro tú. Tú eres otro yo. ¿Y esto cuándo empieza? ¿Cuándo empieza a lo largo de nuestras reencarnaciones? Empieza cuando el amor del otro está tan entrañado que sentimos el sufrimiento del otro como si fuera un peor de lo que puede ocurrir para nosotros mismos. Cuando amamos de una forma tan entrañada que el otro es el más sagrado de nosotros mismos, primero empezamos por hacerlo en un cérculo muy pequeñito, en alguna reencarnación en que hemos aprendido a amar, sobre todo a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros aliados, pero de vida en vida vamos aprendiendo a quedar cada vez más abiertos, más universales. Y este gran descubrimiento, el otro soy yo y yo soy el otro, como dice la imagen, tú eres yo, yo soy tú, nosotros en conjunto somos uno y todo está bien. Todo está bien cuando el amor puede realmente irromper y eso va a cambiar completamente nuestra conciencia. Continuaremos a ser individuos, pero ya no estaremos tan aislados, tan partidos, tan fragmentados de todos los otros. Y me ha dado mucha ilusión traer el ejemplo del amor de Jada por Krishna. Se decía que Jada amaba a Krishna sobre todo, sobre sí misma, y que una vez cuando no lo conseguía encontrar, ha partido buscando por Krishna, desesperada, llorando, pero sin darse cuenta, no llamaba por Krishna. Decía, Jada, Jada, ¿dónde estás? ¿dónde estás, Jada? Jada, vuelve por favor. O sea que para ella, el ser amado era ella misma, era ella que ella buscaba en este amor entrañado por Krishna. Y esa belleza, esa capacidad de desplazar el centro egoísta de nosotros mismos y intentar vernos desde arriba como si pudiéramos vernos como un de estos, sabiendo que somos parte de un todo muy más alargado. Entonces, eso nos dará la perspectiva de que aunque cuando estamos sufriendo o en el goce de algo extremamente feliz para nosotros, podemos verlo desde una otra perspectiva y ver lo que eso hace a nuestro alrededor y a poquito a poquito elegir estos pensamientos, estas emociones y estas acciones, estos hábitos y este carácter que sea lo mejor posible hacia los otros. Intentar sentirnos como ese marsupial que nos liga con nuestra madre y que nos liga con nuestros niños y que nos liga con nuestras parejas y nuestros compañeros de búsqueda espiritual. Necesitamos de una educación inclusiva, llena de respeto, que inspire al amor y a la belleza, que incuta un espíritu de servicio hacia todos los seres. Ayer estaba, yo no he comprendido bien el nombre, pero he preguntado, me han dicho que era alguien de Chile. ¿Yunes? ¿Yunes algo? Y estaba preguntando a Tim Boyd con respecto a lo que Tim ha dicho, que no hace falta que hagamos simplemente meditación o oración, pero estar en la naturaleza, estar con la belleza, ser los testimonios y observadores de la naturaleza, de los niños. Y esa persona preguntaba, ¿dónde puedo encontrar libros sobre eso y autores sobre eso? Bueno, ¿quién soy yo para decirle lo que sea? Pero está ahí, esa belleza está ahí. Y está también en la poesía, está en el arte, está en la canción, está en todo nuestro alrededor. Hasta hay cosas feas que son bellas. Hay personas que podemos mirarlas y al mirar sus ojos que brillan, sus ajugas, pueden ser personas con alguna edad, pueden ser personas que normalmente veríamos como, bueno, ignorantes, pero si hacemos contacto con su mirada, lo que está detrás de esa mirada, esa pura luz, esa pura belleza, ese poder, ese ser, esa puerta hacia la unidad, esa bendición que se nos presenta a través de ese otro ser, o ese pájaro, o ese árbol, o ese paisaje urbano que puede que sea pobre, pero que tiene su belleza, que tiene su ritmo, que tiene su música, si solamente aprendemos a oírlo, a sentir el latir del corazón en todo esto, entonces podremos abrirnos. Y no necesitamos de autores, aunque podamos leer. Leer es un grande placer. Pero, ¿dónde van a buscar la inspiración los escritores, si no a todo esto? No sé si esto aclara algo de este señor o señora que ha preguntado ayer, pero no me he olvidado y quería decirlo. O sea, que lo que importa es esta unidad de toda la vida. Se dice en el Bhagavad Gita, aquel que tiene la experiencia de la unidad de la vida, ve a sí mismo en todos los seres. Y yo podría añadir y ve a todos los seres en sí mismo. Podemos entonces intentar armonizar nuestro yo con la naturaleza. Es una cuestión de atención. Y no tiene por qué ser un esfuerzo. En la espiritualidad no podemos hacer esfuerzo. Es una paradoja porque nos dicen, tendráis que esforzarvos, tendráis que querer apasionadamente. Pero es paradójico o paradojal porque sí y no. Tenemos que querer con toda nuestra pasión, pero sin esfuerzo. Estar alerta, pero sin estrés. Tener aspiración a ser ese algo y al mismo tiempo aceptar que no somos nada. Para que los niños puedan volver a ser Budas y para que podamos vivir con inmensa felicidad los unos con los otros. Y aquí estoy, sin necesidad de compartir tela. Y aquí estoy lista para, no sé, para cuestiones, para intervenciones. Aquí estamos. Creo que tenemos aún unos 12 minutos que podríamos usar sin perjudicar al tiempo de Isaac. A mí me gustaría decir cuatro palabras. Primero lo digo en portugués y después lo diré en español. Así que gostaría de agradecer a Isabel por las suas maravillosas reflexiones, siempre tan frescas y vívidas, directamente a alma de todos nosotros. Es siempre capaz de traer un toque de actualidad a perspectiva que apresenta. Y porque habla con el corazón, toca-nos directamente. Los cuatro eixos de que habló mantén-nos de castigo, mantén-nos de pés, aproxima-nos de una forma práctica de lidar con los otros y con nosotros mismos. Muchísimas gracias por la dirección que nos mostró para nos guiar en nuestro camino, alma y hermana. Quisiera agradecer a Isabel, espera, que lo digo en español, quisiera agradecer a Isabel sus maravillosas reflexiones, siempre tan frescas y vívidas, directas al alma de todos nosotros. Siempre eres capaz de dar un toque de actualidad en la perspectiva que presentas y por qué hablas desde el corazón nos llega directamente. Estos cuatro ejes de los que nos has hablado nos hacen estar con los pies en el suelo y nos acercan de una manera práctica a nuestro trato con los demás y con todos nosotros. Gracias de nuevo, hermana del alma, por la dirección que nos has mostrado para orientarnos en nuestro camino. Soy yo la que tiene que agradecer la oportunidad porque quien aprende más con todo es aquel a quien es dada la oportunidad. O sea que muchas gracias. A ti. Y supongo que ahora si hay preguntas o comentarios es el momento. Bueno, en el chat hay solamente muchísimos agradecimientos, Isabel, que se deshacen el elogio para ti y muchas gracias también de mi parte por tan inspiradora, fresca y hermosa conferencia por compartir tus ideas con todos nosotros. No sé si hay ahora alguna novedad en el chat. Sí, aquí dice Josefa Martín. Espera un momento antes de leerlo. Creo que las personas que no están acostumbradas a escribir las preguntas en el chat se quedan tal vez con las ganas de intervenir y me parecería algo bueno si pudieran hacer la intervención sin necesidad de escribir la pregunta en el chat y poderla decir directamente. Lo digo porque hay algunos hermanos portugueses que no están muy acostumbrados a escribir en el chat y entonces seguramente se quedan con cosas en el tintero para poder añadir o preguntar. Entonces simplemente... Podéis levantar la mano tenéis reacciones en la barra del Zoom reacciones y levantar la mano y os daremos el uso de la palabra. Gracias, Carlos. Perdón. No, a vosotros. Venga, José. Sí, sí, sí. Había, sí, Josefa. Tenía aquí en el chat Josefa Martín. Sí. Decía... Ah, bueno, la quieres decir directamente. Sí. Dila tú. Venga. Gracias, Isabel. Excelente el tema que has sacado y muy importante. Has hablado de lo importante que es el amor. Pero lo que llamamos amor es muchas veces apego. Y eso es una fuente de conflicto también porque nos separa. Siempre se genera mucha... Se genera mucha tensión, mucho enfado. Siempre, aunque una relación se... Creemos que se basa en el amor. ¿Qué nos podría decir al respecto? Porque realmente sabemos amar. Muchas gracias. Es una cuestión muy pertinente y muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo que muchas veces lo que llamamos de amor tiene mucho más que ver con apego que con amor. Pero a partir del momento en que tenemos conciencia de esto y creo que no estaríamos interesados en la teosofía si no estuviéramos conscientes de eso, hay que usar la atención y la observación porque todo empieza con la búsqueda de autoconocimiento. Sin autoconocimiento no puede, creo, haber verdadero desarrollo espiritual. Y eso nada mejor que todos nosotros con las relaciones que mantenemos con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros colegas de trabajo, vernos ahí, ver al otro como espejo en el buen sentido, no en el sentido de verlo solo como un complemento a utilizar, pero ver realmente qué tipo de amor estamos demostrando y actuando. Pero pienso que cuando solimos estar a veces muy angustiados, porque no es fácil ser desapegado, sobre todo con relaciones de pareja, no es nada fácil. A veces cuando incluimos en nuestra práctica la práctica de, por ejemplo, meditación o de estar en la naturaleza o de hacer servicio hacia los demás, es un grande ayudo para suavizar nuestra angustia y para dejar que a poco y poco podamos, digamos, despoluir nuestro mental y astral y hacernos con que el amor sea realmente cada vez más incondicional. Lo que parece al principio imposible, pero se va conquistando poco a poco. No sé si te respondí, pero bueno. Gracias. Bueno, luego tenemos en el chat una pregunta, una observación y pregunta de Francisco Gonçalves. Francisco, no sé si deseas hacerla directamente o quieres que la leas simplemente. Sí, sí. Boa tarde. Todo bien. A mi pregunta es muy simple. Bueno, pues, nosotros sabemos que a educación, portanto, a sabiduría emerge de la educación, pero en los países las crianças reciben instrucción. Y instrucción no es, de facto, educación. Portanto, la cuestión que se pone es como operacionalizar la cuestión de la educación. Portanto, yo soy que hace unos 6, 7 años, a nivel europeo, fue incluida la idea de ministrar yoga en las escuelas. Yoga. Portanto, en el fondo, apelar a fraternidad, al amor. Yo pienso que ese podrá ser el camino, pero pone-se a cuestión de como ultrapassar los intereses económicos, que son siempre por detrás de todo. Y que eso condiciona que las personas tienen que ser peces, tienen que ser máquinas. Y la idea es tender para educar y no instruir menos. Las personas aprenden a pensar y no incutirles como pensar. Son cosas diferentes. Y la idea es como es que es posible operacionalizar esta idea de educar realmente y no instruir. Gracias. Voy a sumarearlo en castellano para que los otros podáis entender. Bueno, Francisco está poniendo la cuestión entre educación e instrucción. Y lo que hoy día vemos en las escuelas, en la mayor parte de los países del mundo, no es una preocupación en educar, pero simplemente en instruir. Y muchas veces en instrumentalizar los niños. Y él dice, bueno, ¿cómo podremos operacionalizar un tipo de educación distinto? Y sobre todo que no sea todo en función de la economía y de los poderes establecidos, pero realmente una educación para el ser humano. Y es una cuestión muy difícil porque tenemos, como decía Jesucristo, dos mundos, dos reinos con leyes distintas. Y lo que es de César es de César. Y realmente puede no ser posible tener todo ese poder sobre las estructuras externas. Pero creo que empieza en la familia. Empieza en que los padres y las madres, los niños, los hermanos y hermanas, se cambien en un sentido de tener conciencia. Y entonces, claro que será más difícil, pero aunque en la escuela sea transmitida ideología e instrucción, al llegar a casa, quizás la familia tiene bases suficientes como para formar al joven de una forma distinta y despertarlo para pensar por sí mismo. No quiero alongarme mucho porque quizás hay otras personas y tenemos Isaac también. Sí, pero agradezco la pregunta. Gracias. Vale, tenemos varias preguntas, pero yo creo que vamos a dar paso solamente a una más, a Enrique Hernández. Y luego lo que os pido a los demás es que tengáis paciencia y mañana por la mañana vamos a tener también un espacio más grande de reflexiones para que podáis hacer la pregunta, como supongo que va a estar Isabel también. Ella podrá, las preguntas en el espacio de reflexiones pueden ser generales a cualquiera de los ponentes o a ningún ponente y ser una reflexión. Entonces, Enrique, por favor, adelante. Sí, buenos días aquí ya. Gracias, Isabel. Muy interesante. Quizás me conoce ahí, somos de República Dominicana y la gracia por en verdad poder participar porque desde aquí se nos hubiera sido imposible y más con lo que estamos pasando la humanidad hoy en día. Siempre he tratado de asistir a muchas conferencias con Martín en Costa Rica, allá y todo. Y me quiero referir a tu exponencia que es como ustedes decían esta mañana, tan sencillo y tan difícil que era la exponencia esta mañana y todo, todo se concentra para no alargar mucho el tiempo, todo se concentra en el amor. Muchas gracias, Isabel, y a todos. Muchas gracias y que todo se pase muy bien para todos. Gracias por venir desde tan lejos y tan cerca. Muchas gracias.